Baila, baila mi vida, baila mi vida Baila, baila mi vida, baila me quiero El movimiento de tu querer, sabes que me cae tanto a la piel Mi niña está cantando mi vida, cantando mi vida Oír la canción que me hace creer, contigo la vida se lleva bien Baila, recogeré tus cosas, recuerda que viviste y que no te puedes quedar Ay, 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 qué sé Tú sabes, el bueno está presente, y quiero que me deís para la vuelta Regresar, porque sé muy bien, que si tú te vas, se va a estar Baila, baila mi vida, baila me quiero El movimiento de tu querer, sabes que me cae tanto a la piel Y canta, canta mi vida, cantame mi vida Oír la canción que me hace creer, contigo la vida se lleva bien Baila, baila mi vida, baila me quiero El movimiento de tu querer, sabes que me cae tanto a la piel Y canta, canta mi vida, cantame mi vida Oír la canción que me hace creer, contigo la vida se lleva bien Tú eres, vas a ser desde abajo Me siento que te dejo y que no te dejo de paz Yo quiero que pasen ya los años Para verte despacio y abrazarte Que fuiste amor de mujer Y si te dejo Y mientras estés, te voy a querer Baila, baila mi vida, baila me quiero El movimiento de tu querer, sabes que me cae tanto a la piel Y canta, canta mi vida, cantame mi vida Oír la canción que me hace creer, contigo la vida se lleva bien Bueno, tronca Esta es la parte en la que ya todo el mundo canta fuerte Vamos a hacer un coro Y después la gente repite y repite Pero lo hacemos fuerte de verdad ¿Vamos a darle? Baila, baila mi vida, baila me quiero El movimiento de tu querer, sabes que me cae tanto a la piel Canta, canta mi vida, cantame mi vida Quiero oír la canción que me hace creer, contigo la vida se lleva bien Baila, baila mi vida, baila me bien Baila, baila mi vida, cantame bien Baila, baila mi vida, baila me 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 bien Canta, canta mi amor Baila, baila mi vida, baila de mi corazón Baila, baila mi vida ¡Gracias! Entiendo que mis lugares son solo eso Entiendo que no te llego temprano al corazón Entiendo, entiendo que ya no hablemos que se hace tiempo Entiendo que mis lugares son solo eso Entiendo que no te llego temprano al corazón Escucha, si es que te llamo no es para encontrarme Escucha que no te quiero igualito que antes Entiendo que yo también me la mano al corazón Es que no vas a conentenderte tanto Fui lo que te querías de mi espacio Por eso abre bien los ojos para encontrarme Yo puedo ser buen amigo porque antes Es que cuando yo te tuve te quise tanto Por eso es que mi cariño ha quedado en casa Me fui tanto, ya por eso puse nada Me fui despacio de haberme regresado Me fui perdiendo 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 Por eso es que mi cariño a que te ha contado Y te ha contado, y a por eso puse tarde Despacio, pude haberme regresado y me en el viento Y me en el viento, y a por eso puse tarde Y me en el viento Que tú me estabas esperando Que tú me estabas esperando Y a por eso puse tarde